Totalmente satisfechos se mostraron los miembros de la directiva de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones Puerto Iquique por la inauguración de la obra de camino compavimentado al interior del aparcadero de camiones que queda ubicado en Avenida Circunvalación con Sotomayor. Dicha iniciativa solventada por la empresa privada y recursos de este gremio tiene una inversión de más de 50 millones de pesos. El presidente de esta asociación, Pedro Lozano, dijo que la construcción de este tramo fue esperado por varios años por los miembros de este gremio quienes hoy podrán tener un mejor acceso para sus labores, además de evitar el levantamiento de polvo de suspensión que generaba el paso de los camiones por el lugar. Este es un paso más a que nosotros hemos dado durante estos dos años, en la cual nosotros nos hicimos una meta a cumplir y en la cual nosotros hoy día cumplimos el sueño tanto anhelado por muchas personas, por los camiones, porque esto va a conllevar que el polvo que se generaba en el ambiente era una contaminación muy rápida que podía dañar nuestros organismos que van directamente a los pulmones. Por su parte, el encargado de Relaciones Internacionales de esta asociación, Nino Petit, valoró el trabajo de quien lidera este gremio para poder ver hoy materializada dicha obra. Pero también quiero decir algo, o sea, yo creo que hay que ir a una labor de nuestra Junta Directiva, pero más que nada Pedro Lozano, porque Pedro Lozano es una persona muy proactiva. Estos recursos también fueron utilizados para la construcción del portal de ingreso de este lugar, el cual fue destruido por los terremotos de abril, además de la construcción de plataforma de transbordo, construcción de estacionamientos, entre otros. En la ocasión se llevó a cabo la firma de convenio tripartito con los gremios de camiones de la ciudad de Arica.